Quiero hacer un brindis, porque la verdad se imponga siempre. Ah, sí. Buen brindis, señor. Gracias. Gracias. Mejor que el vino. No se han enamorado tanto. Perdonen, señores, pero no puedo seguir atendiéndolos. Perdón, ¿por qué razón? Sé muy bien quién es usted, doctor, y lo que ha hecho. Le pido educadamente, por favor, se retire mi restaurante. A ver, señor, usted no me conoce. No sabe ni quién soy, que iba a acercarse a lo que dice la prensa. No me interesa ir escuchándolo. No me interesa, viene escuchándolo. Señor, ¿por qué me trata? Se va, señor. Seguridad. ¿Por qué seguridad? No, 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 señor, señor. No te metas. No, no te metas. Acá no estamos en el restaurante. Sácame la... No, 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 no. No, 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 no. Ya, le pedimos mil disculpas, señor. ¿Cuánto le debemos? A mí no me deben nada. Solamente deseo que se retiren. ¡Desaparezcan antes, que llémen a la policía! Gracias. Quiero tomar algo, ¿sirvo algo? Hay que pedir pizza, ¿no? Bueno, pero yo creo que ustedes dos nos deben una disculpa a Martina y a mí, ¿no? Sí, me parece. Gracias. Ya, ya, perdón, no debía acceder a la provocación, pero en realidad soy víctima de la prensa, ¿no? Ese tipo que no me conoce, no sabe quién soy y está opinando porque sí. Somos recontra, piña. Justo caer en el restaurante de un tipo así. Sí, es verdad. Pero tú tampoco te tienes que poner como un gallito. Te paras. Martina, yo solo quería apoyar a Paolo, nada más. Fue el tipo ese que me empujó. No, 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 así no lo apoyas. Ok, está bien, discúlpame. No, no debí salir, yo tampoco. Me debería haber quedado acá encerrado. Ya. ¿Nos vamos a ver, bobinito? Sí, yo quiero vino. Gracias a ti. Mírame una copa. Yo, vinito. Mira, no hemos podido encontrar ningún vínculo entre esta mujer y Venera, ¿no? Para nosotros puede estar claro, pero si queremos hacer una denuncia pública, no es suficiente. Increíble, o sea, la prensa me condena sin evidencias y yo tengo que explicar quién montó esta farsa. Y sí, lo que sí tenemos son más argumentos contra ella. Mira, aquí hay algunas denuncias por maltrato y abandono. Revisa. ¿Son formales? Tres de ellas llegaron a jueces de familia, pero dictaminaron faltas, no delitos. O sea, acá hay una denuncia por abandono de dos días y una noche al niño. Sí, esa es increíble. ¿Lo dejó al niño solo ahí? Ahí el juez la declaró inimputable. ¿Y por qué razón? Presentó un diagnóstico de adicción. Eso fue por plata, seguramente. ¿Qué crees? Obviamente que sí. Claro. Mira, con todo esto más, la información que nos dé el perito caligráfico será suficiente para voltearles el pastel. Claro está, Paolo. Si me ayudas tú a controlar tus emociones. Ya te contó hoy tuyo, ¿no? ¿Qué crees? No, pero no fue tan así.